¿Qué tal compañeros de maquiños? Bueno, pues aquí estamos con otra cápsula de cañonismo. Hoy vamos a ver cómo montar una cabecera de cañón con un 8 de sembranable. Ya tenemos la saca preparada, nuestra cuerda previamente ensacada, como ya explicó nuestro compañero Jair. Y, bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es hacia dónde vamos a hacer nuestro rappel. Si vamos a hacer nuestro rappel hacia este lado, aquí va a ser donde vamos a colocar nuestro 8. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar una gaza, la vamos a introducir por el cabezal grande del 8, desde la parte de atrás, y abrazamos el cuello del 8. Y, a continuación, tomamos otra gaza y lo introducimos de nuevo, pero esta vez de delante hacia atrás. De esta manera y, de igual manera, volvemos a agarrar el cuello del 8. Peinamos el sobrante de cuerda. Y, de esta manera, el 8 ya quedaría bloqueado. No lo dejamos así, simplemente. Podemos colocar, por ejemplo, una cinta express, aquí, y a nuestra reunión. En el caso de que necesitásemos dar cuerda al compañero que está bajando, quitamos la cinta express. Y, dando cuerda desde este lado, lo soltamos de aquí y, con un jalón fuerte, el 8 ya quedaría liberado para darle cuerda al compañero. Bueno, pues esta es una de las técnicas que vamos a ver, próximamente veremos alguna más. Como ven, es un sistema muy fácil de montar, no se necesita más que un trozo de cinta y, pues, nos ayudamos del marco de la puerta para montarlo. ¿De acuerdo? Así que, pues, no hay excusa para no practicar esto. Recuerden que vense en casa, esto nos atañe a todos y pronto podremos volver a disfrutar del cañón. Un saludo.